La vida es afano, estoy hasta las manos, detengan al... La vida es afano, es el título del disco que estoy presentando, ahora un disco de quinteto de tango, un disco muy especial, que tiene una sola canción de mi autoría, que es la que le da título, que aparentemente no tiene ninguna relación con el reino animal, no tiene relación con esta condición que tenemos algunos de querer ser protectores, digamos, llamémoslo proteccionismo. Como la canción es un canto a la vida, habla de cómo nos olvidamos a veces de valorar. A partir de lo cual, a mi mujer Paola, se le ocurrió cuando llegó la hora de hacer el videoclip, en el cual el protagonista es un perro, y yo soy un testigo casual de todo lo que está diciendo la canción. Cuando compramos un perro de un criadero, o incluso algo peor que un criadero, de una persona que no tiene los conocimientos, ni le brinda los cuidados, estamos promoviendo un negocio que es, en realidad, encubiertamente, una aberración. Estamos promoviendo que hay en fuerza hembras a que las sirvan, o sea, que las violen, digamos, prácticamente, para lucrar con todos estos animalitos que sufren muchísimo, y el trasfondo de todo esto lo empeora muchísimo más. Realmente hay animalitos que son incluso más adorables, más cariñosos que aquellos, en los cuales no nos vamos a gastar miles de pesos, y que esos animalitos nos saldrían gratis. Están en la calle, están en los refugios, se dan en adopción a través de muchos sitios o muchas redes de internet, y no solo estamos haciendo lo mismo de bueno para nosotros, que queremos tener una mascota, sino que estamos haciendo algo muy bueno para el mundo. Y estamos, de paso, colaborando para que se frene un negocio aberrante, como es el de los criaderos, y la explotación de la cría de perros de raza para lucrar.